El reciclador fue asesinado en Barrios Altos, exactamente en la cuadra 12 del Girón, Junín. Un sujeto de 35 años aproximadamente realizó al menos 9 disparos contra la víctima, identificada como Michelle Loaiza Ramos. Para el padre de la víctima, el autor del crimen se habría equivocado al considerar que llegó al lugar en un vehículo para buscar a otra persona.